Ay Señor, aumentanos la fe cada día Y con el saborcito de los seguidores de Jesús Llegamos y aceptando bendición Dios nos aumenta la fe Como la fe que tu voz no es Dime señales allá en el cielo No es su arca, él preparó Sin ver señales allá en el cielo No es su arca, él preparó 120 años, él predicó Que se apartará De todo mal Porque muy pronto Viene el diluvio Arroyos de agua Por el Señor Volvemos pronto Viene el diluvio Arroyos de agua Por el Señor Señor Ayúdanos a estar cerca de ti Apártanos del mar Y esto es música Que el día acerca de Jesús Dios nos aumenta la fe Como la fe que tu voz no es Como la fe que tu voz no es Sin ver señales allá en el cielo No es su arca, él preparó 120 años, él predicó Que se apartará Y esto no es su arca, él preparó Porque muy pronto Viene el diluvio Arroyos de agua Por el Señor Porque muy pronto Porque muy pronto Viene el diluvio Arroyos de agua Por el Señor Y desde Palomón Llega el saborcito de los seguidores de Jesús De los hermanos morales Música 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 ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Música Música Jesús Música Música Diste tu vida por mí En aquella cruz Música Música Todo por salvarme Gracias Jesús Por este amor inigualable Música ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Y yo temblando te dije, aquí estoy sin ti Tú me hablaste de Jesús, de un tesoro escondido De un mensaje fraterno que encendió mi ilusión ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Ay, Señor, ¿por qué me amaste tanto? Pero no lo merecían Y es música ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Tú me hablaste de un reino De un tesoro escondido De un mensaje fraterno De un mensaje fraterno Que encendió mi ilusión ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Ay, Señor Y así te caminamos Con los seguidores de Jesús De los hermanos morales Pero qué sentimiento Y no faltando el toquecito de siete mios Para ti, Señor Señor Agradarte es lo que quiero cada día Y somos Los seguidores De Jesús De los hermanos morales Dame un huevo, corazón, Señor Un corazón para adorarte Un corazón para exaltarte Dame un huevo, corazón Dame un huevo, corazón, Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un huevo, corazón, Señor Limpio 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 Como el cristal Dulce Como la miel Un corazón que sea Un corazón para adorarte Limpio Señor Dime un huevo, corazón, Señor Dame un huevo, corazón, Señor Un corazón humilde Un corazón sincero Un corazón para exaltarte Un corazón para exaltarte Dame un huevo, corazón, amor Dame un huevo, corazón, Señor Un corazón para adorarte Un corazón, corazón, amor Un corazón, corazón, Señor Un corazón, corazón, Señor Limpio Limpio Como el cristal Dulce, como también Un corazón que sea Como el tuyo Señor Limpio, como el cristal Dulce, como también Un corazón que sea Como el tuyo Señor Señor Y este es un amor suavecito Suavecito Para ti Señor Oye maestro Repíteme ese mando por favor Es para el Señor Y no faltando el toquecito De este music mi hermano Y esto va Para la mujer Que le dio vida a nuestro Señor Jesucristo Al estilo de los seguidores de Jesús Y no faltando el sabor De este music mi hermano ¿Quién será? La mujer que a tanto se inspiró Poemas bellos de amor Derriste el honor La música y la luz El marco, la palabra y el color Él será Él será La mujer Que el rey y el labrador Invocan en su dolor El sabio El sabio, el ignorante El pobre y el Señor El santo al igual que el pecador María es María es María es Esta mujer Esa mujer Esa mujer Que desde siempre El Señor se preparó Para nacer Para nacer Para nacer Como una flor Como una flor En el jardín Que a Dios En el jardín Que a Dios enamoró María es María es Esta mujer Esa mujer Que desde siempre El Señor se preparó Para nacer Para nacer Como una flor Como una flor En el jardín Que a Dios En el jardín Que a Dios enamoró Para ti María Para ti María ¿Quién será? La mujer Que a tanto Se inspiró Poemas Bellos De amor Le rinden En honor La música Y la luz El marco La palabra Y el color ¿Quién será? La mujer Que el rey Y el labrador Indobla En su dolor El sabio El ignorante El pobre Y el Señor El santo Al igual Que el pecador María es María es Esa mujer Esa mujer Que desde siempre El Señor Se preparó Para nacer Para nacer Para nacer Como una flor Como una flor En el jardín Que a Dios Se enamoró María es María es Esa mujer Esa mujer Que desde siempre El Señor Se preparó Para nacer Para nacer Como una flor Como una flor En el jardín Que a Dios Se enamoró Y ahora vamos Con el mambo Mambito Sabroso Pero con el sabor De set de music Mi hermano Y esas trompetas Que suene Que suene Que suene Y como dice Ese piano Mi hermano Y este es el sabor Inconfundible De los seguidores De Jesús De los hermanos morales Y con muchos sentimientos Vamos a recordar Aquellos cantos Que nos han llenado El corazón Pero al estilo De los seguidores De Jesús De los hermanos morales Y vamos cantando Esto que dice Yo tengo un Dios Muy, muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Él Yo tengo un Dios Muy, muy Pero muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Él ¡Eso! Tú eres el alfarero Y yo el barro soy En tus manos Moldeame a tu manera Jesús Sencillo pero con todo el corazón Tú eres el alfarero Que con tus manos Me has transformado Mientras pasan los días Pasan los años Más te venero Tú eres el alfarero Mientras pasan los días Pasan dos años, más te venero Rompe mi cántaro, rompe mi copa Cambia mi vida, te das la de nuevo Rompe mi cántaro, rompe mi copa Cambia mi vida, te das la de nuevo Ay señor, señor Y así te cantamos con todo el corazón Jesús es la vida, la vida del hombre Cuán grato es el nombre del dulce Jesús Es suave y perfume de nato y azares Le cantan los mares diciendo Jesús Es suave y perfume de nato y azares Le cantan los mares diciendo Jesús Yo quiero Dios mío Permitas que mi alma recobre la calma Consiga el perdón Tu nombre sagrado me infunde confianza Me das la esperanza de mi salvación Tu nombre sagrado me infunde confianza Me das la esperanza de mi salvación Pero que lindo es darte la hora y la gloria Humildemente te cantamos Con todo el corazón Los seguidores de Jesús Te amamos Jesús Oh dulce Jesús Agradarte es lo que quieres Y somos los seguidores de Jesús Y esto es algo diferente Para ti señor Quiero ser para ti Como sombra en tu camino Como ser sin saber Que solo sigue su destino Pero mi ser Pero mi ser, mi ser Y mis manos estaban vacías Porque era pobre Señor cuando no estabas Creí tenerlo todo Yo quise crear un mundo Yo quise crear un mundo Que no era el tuyo Pero mi ser, mi ser Y mis manos estaban vacías Porque era pobre A tu lado quiero caminar Tómame de la mano Jesús Y anda conmigo Y es música Que te acerca Jesús Quiero ser para ti Una ofrenda de amor Jesús Y tú seas para mí El mejor de todos mis amigos Pero mi ser, mi ser Y mis manos estaban vacías Porque era pobre Señor cuando no estabas Creí tenerlo todo Yo quise crear un mundo Yo quise crear un mundo Que no era el tuyo Pero mi ser, mi ser Y mis manos estaban vacías Porque era pobre Porque era pobre Ay Señor Esto es un marco suavecito Y como dice ese cono Más posadoso Al estilo de los seguidores de Jesús De los hermanos morales Y no faltando el saborcito De ser de music Que no Ởo Dios 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 Gracias por ver el video.